Ando en el barrio nomás dando el rol Quemando un gallo arriba del avión Quedaron pocos de los que conozco de niño De los que han visto en la calle lo que es el peligro La música y las armas es mi pasión Negra la tinta, porte tumbadón Los corridos pura lumbre hablan de mi vida La verdad del día aquí no se permite mentiras No importa nada, total ya pasó Aquí sigo firme el día de hoy Se oye en guitarra las morras bailando en la disco Sangre roja intravenosa chambeando macizo Y así suena y seguirá sonando Conten para donde voy Mi límite es el cielo y ya voy en lo alto Al agujero se fueron los que traicionaron Mi compadre ya anda bien malandrón Anda bailando una morra el cabrón No más torcieron la acción y se me paniquearon Disfrutando la vida porque pasan los años No importa nada, total ya pasó Aquí sigo firme el día de hoy Se oye en guitarra las morras bailando en la disco Sangre roja intravenosa chambeando macizo Era un montón deбуco de ascenoro Y así suena yondada chambeando macizo Yailian suscubro de ascenoro Sangre roja intravenosa chambeando macizo Gracias.